Hemos intentado buscar alternativas a cómo atacar nueve personas ahí. Es un equipo muy bien trabajado, no es nada fácil. Madrid perdió aquí, cuando se le avanzó le costó hacer ocasiones de gol, porque es que es muy difícil, son muy grandes, muy fuertes, tienen mucha experiencia, Ballesteros en el área controla bien, sus laterales son agresivos, y luego te salen, tanto Botelo como Baldo tienen mucho, mucho recorrido. Ya veremos, sí que han pasado el tiempo, pero tengo la sensación de que, al menos los jugadores lo saben, ya lo hemos hablado, de que viene un rival muy fuerte, todos lo sabemos, ha perdido solo un partido en la Liga. ¿Dos? Bueno, dos. Bueno, mejor. Pero es, bueno, sí, partido, bueno, mejor estaba, hace poco estábamos a diez y han tenido algunos pequeños traspies que no me esperaba, porque cuando llevan esta trayectoria y tantos partidos ganados, con tantos goles, uno no se espera dejarse los puntos, y habrá que, bueno, hacer un muy buen partido para ganarles. Sí, ya sé que me buscáis esta frase, digamos que es menos imposible. ¿Te sirve? Sí. Sí, ya está. Jo ho vaig dir l'altre dia, aquests últims tres anys, nosaltres hem guanyat la Liga, però també l'ho podria haver guanyat el Madrid. És a dir, amb aquell puntatge que ha fet, seria, seria... Em recordo una mica el primer any, que quan vam anar allà amb quatre d'avantatge. Ara és al revés, és que ara no tinc ni forces massa per pensar-hi, tinc ganes de pensar en el Chelsea, que encara he vist poc, i a partir de demà ens hi hem de posar, perquè és suficientment important, com per l'atenció, no es focalitzi en Madrid, sinó en una semifinal de Champions. Però m'imagino que serà un partit terriblement dur, ha perdut un partit aquest equip en tota la Lliga, però m'imagino que la situació és senzilla, és a dir, que guanyi, doncs, si guanyen ells ja està, i ja ho veurem, a veure com arribem.